la gente que contamina esto esto es el mar nuestro futuro vale y que hacéis vosotros tirando esto ya estamos jugando ¿porque ponéis eso por la portería? no, dejadlo el mundo no debe estar compartido venga, que Dios vea eh aquí está os gusta así? así os gusta así pero hay que jugar en medio ambiente tiene razón, así que lo que vamos a hacer es ya cuando terminemos de jugar todos lo tenemos que tirar a los contes de juego sino que se queden solos luego los peces mueren por la culpa así que ya sabéis ayuda a tu planeta, ayuda a tus hijos ayuda a Terra